y Alucinando por el fuego y por la tierra de Tadlán Y todo lo que no se muerde es un mundo para atrás Y poder de la flor y 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 poder de mis tiempos para vivir en el amor Y poder de la vida en las estrellas y un único espacio Y poder de la flor y 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 de ¡Muchas gracias a Dios de Dios! ¡Muchas gracias a 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 Dios!